Peñarol comenzó tempranito en Los Aromos porque tiene una agenda apretada para esta temporada y arrancó la jornada con una cuarta incorporación. Fabián Estoyenov sorprendió a todos con su presencia, porque a última hora de anoche arregló su retorno. Este sí, a última hora, bueno, contento. Sufrí mucho estando afuera este último semestre y lo que quería era estar en mi casa y qué mejor que en Peñarol. El primero en arribar fue el argentino Danilo Lerda, una de las flamantes incorporaciones. ¿Primero por nervios quizás? Por nervios o porque me gusta llegar temprano, así que bueno, trataremos de ser el primero todos los días. El arquero ex Fénix vino a pelearle el puesto a Carini. Si bien me tocaba jugar, creo que el puesto también me lo tenía que ganar todos los días, porque creo que el fútbol es eso, es exigirse entrenamiento, entrenamiento. Y bueno, habrá que seguir haciéndolo de acá hasta que me toque retirarme. Me desperté sin despertador, nada, con mucha ansiedad. Estuve ya queriendo salir para acá y bueno, ahora tranquilo, entrenar. Los primeros días, cómo se lleva, conociendo el camino y bueno, la verdad que muy contento. Juan Alves cayó con la humildad y emoción que lo caracteriza. Llegó acompañado de su padre, que si bien es fanático de Nacional, no quiso perderse el primer día de su hijo en esta nueva etapa. Primero está él. Después, no hay más, queda por atrás. Quizás se pueda cambiar, no se sabe. No, eso no. Siempre lo apoyo a él, donde vaya él, estoy yo. Hinchadell, no del equipo. Ahí va. Luis Aguiar, que también retornó al club, quiere revivir la misma emoción de la pasada Copa Libertadores. Es todo de nuevo, se arranca todo de cero y bueno, está bien, está tranquilo, está todo el mundo contento y bueno, ahora hay que ponerse a trabajar.